¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México, para toda, toda Latinoamérica. Y bueno, como es de costumbre, siempre llevándoles lo mejor de lo mejor del deporte nacional mexicano como internacional. Y hemos estado en diferentes partes buscando a esas grandes leyendas, a esas glorias del deporte internacional. Y bueno, hoy, hoy estamos precisamente en Paraguay con un gran, gran amigo del fútbol. Vino a jugar a México precisamente con los rojinegros del Atlas. Ahorita vamos a contar un poquito de esa historia. Y bueno, para mí es un enorme placer poderles presentar a mi gran amigo Jorge Achucarro, que ya está aquí con nosotros. Mi querido brother, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Hugo, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. No, hombre, es un verdadero placer contar aquí con tu presencia en Leyendas del Deporte. Y bueno, aquí prácticamente hablamos de los inicios del futbolista, del deportista en general. Y queremos conocer tu historia, queremos saber cómo iniciaste en el mundo de la patada prácticamente allá en tu natal Paraguay. Sí, de hecho yo me inicié a los ocho años en la escuela de fútbol del club Cerro Porteño. A la par de jugar fútbol de campo también iba jugando futsal o fútbol de salón en ese entonces en el club del barrio, que es Port Colonial. Ya cuando cumplí los 13 años jugué en las fuerzas básicas de Cerro Porteño y me prohibieron jugar el fútbol de salón. Me dijeron que elija el fútbol de campo, el fútbol de salón y opté por el fútbol de campo. Realmente, el Cerro Porteño prácticamente ha sido ahora sí que el club de tus amores. Profesionalmente duraste alrededor de ocho, nueve años en ese gran club, pero en las fuerzas básicas desde infantiles, desde los ocho años me vienes diciendo, o sea, toda una vida deportiva futbolísticamente hablando allá con ese club tan importante que es el Cerro Porteño. Sí, de hecho, yo soy hincha del club Cerro Porteño. Como te dije, me inicié ahí, di mis primeros pasos como futbolista y bueno, hoy día también estoy dando mis primeros pasos como entrenador de fútbol en Cerro Porteño. Estoy dirigiendo a la categoría sub-16 del club Cerro Porteño. Mira nomás, cambiaste ahora sí que los botines por el silbato, o no sé cómo le digan allá en Paraguay. El silbato para los árbitros. Bueno, pero hay que decir, parar la jugada y volver a empezar porque al entrenador no le gusta tal movimiento. Y bueno, vamos a hablar un poquito también al respecto sobre esa formación que tienen ahora los nuevos jóvenes, las nuevas promesas del fútbol que en nuestras épocas, pues obviamente no existía nada de eso. Ahí llegaba el que tenía las condiciones para jugar fútbol. Simple y sencillamente no había formaciones como tal, como ahora, pues bien tú lo dices, ¿no? Una sub-16, creo que se empieza desde la sub-14, si no mal recuerdo. De la sub-14 tenemos la categoría sub-14, sub-15, 16, 17, 18 y 19. Y después viene la reserva que es sub-23, que ya para el último paso para llegar a primera. Fíjate, fíjate nomás, todo ese proceso y sobre todo la ideología que se les impone a los nuevos promesas, a los jóvenes desde los 14 años. O sea, cuando llegas al primer equipo tienes una ideología Cerro Porteño 100% hecho en casa. Excelente, eso me parece excelentísimo. Pero bueno, retrocedamos el cassette. Vámonos a esa década donde tú llegas a pertenecer a la escuela del Cerro Porteño. Pero, ¿realmente tenías el sueño de ser futbolista profesional? ¿O simple y sencillamente querías jugar al fútbol con el club de tus amores, tal vez? No, la verdad que nunca se me pasó por la cabeza llegar a ser jugador profesional. De hecho, sí me gustaba mucho el fútbol. Antes había los potreros, como le llamamos acá hacia Sudamérica. Había mucho y jugaba bastante en el barrio. De por ahí me escapaba de mi mamá para ir a jugar una cascarita, como dicen ahí en México. Y me pasaba con la pelota todo el día. Y después, como me gustaba tanto el fútbol, entonces mi madre opta por llevarme a la escuela de fútbol de Cerro Porteño a los ocho años. Y de ahí ya no paré y seguía jugando, seguía jugando. Y como te dije, a la par jugaba también fútbol de salón. Salí campeón de fútbol de salón en los Juegos Estudiantiles. En el 92, con 12 años, salí campeón de selección, con mi selección en ese entonces. Y como te digo, después ya me... Cuando llegué a la formativa del club Cerro Porteño, ya me pusieron un parate de elegir si jugar. Porque según en ese entonces decía que el fútbol te golpeaba mucho la rodilla. Y entonces opté por jugar fútbol de campo en ese entonces. Y ya después fue muy rápido. Cuando de eso había nada más cuatro categorías, que en ese entonces se llamaba Precadete, Cadete, Infantil y Juvenil. Precadete era a los 14 años. Y yo hice la Precadete y la Cadete, que era 14 y 15. Y a los 16, que era la Infantil, yo ya tuve la bendición de jugar en la primera del club Cerro Porteño. Increíble, increíble. Pero me imagino que antes de pasar toda esa etapa, ¿cuántas uñas habrás dejado embarrada allá en el llano? Porque no sé si recuerdas que, no sé si te pasó, pero antes jugábamos con los amigos, con los compañeros de la escuela sin zapatos. Ahora sí que con los pies, ahora sí en la calle, ponías dos piedras de portería. Y a la hora de patear a veces dejabas la uña, el cuanete y todo lo que hay en el pie para poderle patear a la pelota. Estas infancias realmente son dignas de contar, porque ahí es donde realmente nace ese amor por este deporte. Así mismo como estás diciendo, uno aprende, antes aprendía el fútbol ahí en los potreros, en la calle, en esa cascarita con amigos. Aprendía las mañas, cómo salir de un lado, cómo salir al otro. Cosa que hoy en día terminaron eso. Y los chicos optan más por la tecnología que esas cascaritas con amigos. Y que son momentos únicos que uno trae a la mente y recuerda con mucha nostalgia todo eso. Sí, no hombre, caray. A veces hasta uno se escapaba de la escuela con tal de ir a jugar fútbol. O quería ser parte de la selección de la escuela en el fútbol para poder... Porque era algo fantástico. Era algo que te llegaba. Y no había otra cosa más que patearla con la pelota. O dejar el uniforme listo para el día siguiente. Porque tenías que ir a jugar temprano en la mañana. Son anécdotas inolvidables realmente que uno vale la pena revivir. Amigos, cinco campeonatos con el club de tus amores. ¿Qué se siente aparte de ser hincha? Porque cuando antes, aunque practicabas al fútbol en el club, pero no dejabas de alentar a tu equipo, el equipo de la primera división, y ver a tus jugadores ídolos que entrenaban aparte completamente y seguramente allá estabas en el estadio gritando y Cerro Corteño metiendo gol y ganando campeonatos igual. ¿Qué se siente ser hincha, ídolo de hueso colorado y al mismo tiempo ser exjugador de ese club? Bueno, son cosas que vos te ponés a pensar y que en su momento de por ahí no valorás tanto. Y hoy día sí, es como si fuese Vite el Cacete antes que tenías que dar la vuelta con el bolígrafo. Vas retrocediendo y se te viene a la cabeza que son cosas únicas. Mira, yo por ejemplo, tuve también la suerte de que subimos en los campeonatos que me tocó salir campeón con Cerro. La mayoría éramos jugadores de la casa y sentíamos ese sabor de hincha dentro de nosotros. En cada partido que nos íbamos a jugar, por ejemplo, íbamos a jugar un clásico y nosotros en el colectivo cantando horas antes de llegar al vestuario. Y seguíamos toda la semana así, cantando la música de Cerro, vibrando como un hincha más. Y salir campeón con el cual uno es hincha es algo único. Yo creo que hoy en día Cerro perdió bastante eso y están retomando nuevamente. Y el último campeón acá del fútbol paraguayo, Cerro, apostó nuevamente por la cantera y logró el campeonato. Son cosas que yo creo que le va a dar mucho fruto a Cerro Porteño de aquí a mañana. ¿Qué recuerdos tienes, mi querido amigo, de esos clásicos entre Cerro Porteño y la rivalidad que tienen con el Olimpia? ¿Qué recuerdos tienes de algunos de esos partidos que se vibra intensamente? Tú lo viviste incluso aquí en México, allá precisamente en Guadalajara, cuando te enfrentabas a las Chivas. Sí, de ahí atrás me recuerdo el clásico que, donde no sé si se acuerdan ustedes, donde ganamos, donde Bruno Marioni mete un gol, le tiran un jarro de cerveza y Bruno Marioni agarra el Sanjarro y mete un trago. Esos fueron los clásicos donde me vienen también en la cabeza, en el clásico de Argentina también, y hubo el central, yo creo que es bastante apasionante también. Y acá el clásico de Cerro Olimpia, nosotros tenemos una rivalidad contra Olimpia, y en ese entonces Olimpia venía de ser campeón de Copa Libertadores, tenía superioridad en clásico disputado contra Cerro, y ese año del 2000 al 2010 Cerro le sacó amplia ventaja en clásicos a Olimpia, y estuvimos ahí nosotros los canteranos de Cerro Porteño en esa página. Hombre, qué excelente realmente, sobre todo revivir esos clásicos, que ahorita ya uno sentado atrás de una computadora o de un teléfono, y recordarlo a veces como que se enchina la piel de volver a recordar que en su momento a veces no podemos disfrutarlo porque estás metido completamente al 100% en la concentración de previo al juego. Sí, de hecho, como te digo, yo tuve la bendición de ser uno de los jugadores que más goles ha metido en clásicos, llevo, hasta hoy día, llevo 7 goles marcados a Olimpia, y en un clásico recuerdo que hice 3 goles, y hasta hoy día, como los jueves de TVT, siguen pasando, cada vez que se va a disputar un clásico Cerro Olimpia, siguen pasando esos videos donde yo marqué los 3 goles. ¿Quién quedó allá marcado para la historia? ¿Quién será el valiente de que rompa el récord? Pero mi querido amigo, el futbolista profesional, o dice la palabra, futbolista profesional, te fuiste a Argentina, obviamente a México, pero si hubiese existido la posibilidad de que vistas la playera del Olimpia a tu regreso a Paraguay, ¿hubieses aceptado? En su momento había dicho de que no, pero después, cuando ya estaba por México, y fui cesado del Atlán en ese entonces, y Olimpia me hacía una oferta, yo tenía ya en ese entonces 2 hijos, y venía el tercero en camino, y me ofrecía, y como yo ya estaba como, ya no le vivía como hincha de cerro nada más el fútbol, sino como un profesional, como un trabajo, y bueno, yo tenía que darle de comer a mis hijos, y si me ofrecía en ese entonces, sí iba a aceitar, pero en su momento, cuando recién empezaba todo esto, decía que no. Pero nosotros los futbolistas vivimos del cuerpo, y vivimos del fútbol latimosamente así. Y hay que decirle también a la afición, pues que a pesar de que nuestros colores los tenemos tatuados en el corazón, pero no deja de ser un trabajo, y de ese trabajo alimentamos a nuestras familias, pagamos nuestras cuentas, nuestras deudas, y es un trabajo, es un trabajo digno como cualquiera. Así mismo. Y si eres bueno, y la competencia te quiere, pues ni hablarlo, o sea, uno tiene que estar donde, donde pues él nos... Muchas veces el fanatismo, el fanatismo te ciega un poquito, y muchos hinchas de por ahí piensan, pero ellos no toman como si fuese que nosotros trabajamos del fútbol. Y bueno, si ellos no se ponen en la piel nuestra, que si ellos están en una empresa, y la contra te hace una oferta, yo creo que sin pensarlo iría, por más de que ellos no sean hinchas de su empresa. Por supuesto. ¿A quién no le gusta que le paguen más, mi querido Jorge? Así mismo. Claro, por supuesto. Pero bueno, después de nueve años, cinco campeonatos en tu querido Cerro Porteño, y grandes batallas con el Olimpia, me imagino copas libertadores, igual, qué decirlo, llega, llega esa oferta con el Club Atlas, Atlas de Guadalajara, un Atlas, un equipo, perdón, emblemático, un equipo de historia, aquí en la Liga Mexicana de Fútbol. ¿Cómo se da ese llamado, mi querido Jorge? En el 2008, yo fui dirigido por Luis Torrente a Cancerro Porteño, cuando eso, en ese entonces, el coordinador deportivo, Claudio Vivas, era en Atlas, y tenía una muy buena relación con Luis Torrente, y pidió recomendación de un jugador en ese entonces. Torrente me recomendó a mí, y se dio la comunicación, yo en el 2008 quedaba, quedaba con la carta libre de Cerro Porteño, y yo podía irme con, hacer trato directo con el Atlas, pero yo decidí irme a través de Cerro Porteño, en ese entonces, como hincha de Cerro Porteño, y llegué al Atlas en ese año, y la verdad que llegué a una hermosa ciudad, un excelente club, lastimosamente, cuando yo estaba en Atlas, era de dueño, no era de empresa, y decidía no solamente un directivo, sino que tenía que pasar por todas las comisiones, por todos los directivos, para aceptar, y por ahí no era bien ordenado el club, pero la institución, el hincha, por algo luego le llaman la fiel a la lincha del Atlas, yo creo que se portó bastante bien conmigo. Realmente, nos acabas de comentar una anécdota, con Bruno Marioni, que también ha estado aquí con nosotros, en su momento, ¿qué otra anécdota recuerdas, en tu paso, por ese gran equipo, como es el Atlas de Guadalajara? No, tengo varias anécdotas, una de las que me recuerdo muy bien, es que, yo me sentaba en la mesa, almorzar, o a, a cenar con, con los mexicanos, y en ese entonces, recuerdo bien que, en la mesa donde yo estaba, estaba Enrico Valdés, el Negro, el Negro Medina, Altabla Hernández, y el Goyo Torres, creo que decía, el Goyo Torres. Bueno, yo me fui a servirme el almuerzo, y cuando vengo, me siento en la mesa, y, los compañeros me hicieron una, una cargada, me pusieron, por el vaso del chile picante, la famosa, el famoso, chiste de los mexicanos, y yo agarro el vaso, me tomo, y después sentía la boca así, inflamada, y ellos se me cagaban de la risa, y me dice, el Negro, hasta hoy día recuerdo, yo tomaba, y tomaba más líquido, para que se me pase la picazón, y él me dice, no, Achu, tira sal en tu mano, y chupa, que eso te va a quitar rápido, y tal y cual dice eso, pero eso son una de las anécdotas, que recuerdo ahí. Bueno, y no te afectó el estómago, porque regularmente siempre, pues como que te, te lastima el estómago, cuando no estás acostumbrado al picante. No, 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 la verdad que, la verdad que no, y después otra de las anécdotas que tengo, es el tema de la, del habla con, nosotros algunas cosas, llamamos de otra forma, por ejemplo, la chamarra que ustedes le dicen, es campera para nosotros, y llego al vestuario, y le digo, ha sido un frío, cuando eso ahí, le digo al utilero, gordo, préstame una campera, le digo, ¿qué? ¿una campera? ¿qué? ¿una campera? Tengo frío, cabrón, chamarra, chinga a su madre, le digo, realmente son historias muy buenas, que a veces el aficionado no lo entiende, pero, ¿qué pasó, mi querido amigo? ¿qué pasó realmente? ¿por qué sales al poco tiempo de, venías haciendo buenas, un buen año prácticamente, futbolístico, estuviste con varios, varios encuentros, si no mal recuerdo, tuviste 45 encuentros, anotando 11 goles, realmente es una cifra, bastante buena, sabiendo de que la liga mexicana, el fútbol, no es un flan, como aparentemente, dicen allá en Sudamérica, que México parece ser como que se fuera una liga muy, muy, muy fácil para jugar al fútbol. No, y la verdad que, yo cuando salgo del Atlas, Ricardo Lavolpe era nuestro, nuestro entrenador, y ustedes muy, muy bien saben cómo es la personalidad y la, la característica de Ricardo, y por ahí es el error que, que él comete como, como entrenador, que no quiere, tener, figuras, entre comillas, como él dice en, en su equipo, y, como yo estaba con Bruno Marioni, con, yo me llevaba bien con todo, entonces, a él no le gustaba, no le gustaba eso, y, entonces, fui cesado del club, y, me dieron a préstamo un año a, a Newell, donde vine a Newell en ese entonces, y me fue bastante bien también, y, luego sale Ricardo, y voy de vuelta, al Atlas, pero ya no con la misma suerte que fui a, a principio, en el primer, en el primer año. Realmente, ¿quién no ha tenido problemas con Ricardo Antonio Lavolpe? Es un personaje que se la da, de, de, de grande, realmente, digo, no, no, no quiero hablar mal de él, pero, pues, ahí están las notas, o sea, yo he ido a Costa Rica, y lo primero que me dice Rolando Fonseca, tuve problemas con él, y yo le dije de esto, y yo dije lo otro, y, y, que, que se diga de los argentinos, cuando llegó a Boca, y, bueno, compañeros que han estado en el club Atlas, y, y en otros, con otros equipos, siempre se expresa mal de, de Ricardo Antonio Lavolpe, es un tipo muy difícil de, 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 de comunicar, o sea, él, uno de los mejores, para mí, para mí, es uno de los mejores entrenadores que, que tuve, pero el carácter, de por ahí, le juega un poco en contra, porque, es muy mal hablado, después, él, cree que él tiene, que tiene la razón, y, 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 y cree que el jugador tiene que, que ser sumiso, de por ahí, en México le fue bien, porque, el mexicano, en ese entonces, cuando yo estaba por México, me di, me di cuenta de eso, de que por ahí no hay mucho de, de encararte, de decirte las cosas, vino en Argentina, después Ricardo, en, en Boca, y tuvo su problema por eso, porque el argentino, sí, no te perdona una, y se, y te encara de una. Y bueno, es que, a raíz de que, Ricardo Antonio Lavolpe, hizo, espectacular al Club Atlas, en su momento, estamos hablando del 97, 98, cuando saca, sale una buena camada, de canteranos del Club Atlas, eran muchachos, muchachos de 20, 21 años, que los podías decir, hasta de los que se iban a morir, y tenían que aguantar, porque era parte de, de su aprendizaje prácticamente, después de eso, no se volvió a ver a Ricardo Antonio Lavolpe, en ningún lado, de hecho, pues no, no, nunca cayó, con el pie derecho, en ningún otro equipo, pero bueno, la personalidad, como bien tú dices, es diferente, pero no deja de ser, un gran entrenador, eso, hay que recalcarlo también, sí, sí, pero, pero, de que es un buen entrenador, por supuesto, es un buen entrenador, que si no tuviese, esa, ese ego, o esa, forma de ser, tal vez, yo creo que estaría en Europa, estaríamos hablando, de muchísimos títulos, y de, y de jugadores, que hablen bien, bien de él, pero es lamentable, que muchos, muchos se han quejado de él, y bueno, la controversia que tiene actualmente, con Hugo Sánchez, el mejor jugador mexicano, pues imagínate, pues hay Hedal, allí, entre cubetazos, y arañazos, entre los dos, pero bueno, mi querido Jorge, realmente, venir al fútbol mexicano, es un fútbol completamente, diferente, al que es el paraguayo, completamente, sí, así, pero, después de México, después de México, te vas, ahora sí que, unos años, cuatro, cinco años, a jugar, a la liga argentina, que es otro fútbol, completamente diferente, al de Paraguay, y al de México, y sobre todo, no solo se juega, dentro de un rectángulo verde, que es la cancha de fútbol, sino que los aficionados, te van a mentar la madre, hasta donde, te vean, si es preciso, porque el hincha, argentino, es así por naturaleza, esos sí son fanáticos. Sí, así mismo, de por ahí, el fútbol mexicano, así como bien decir, es muy distinto, es muy rápido, en comparación con el fútbol paraguayo, y hasta diría, con el fútbol argentino, es mucho más rápido, el fútbol mexicano, de por ahí, sí, los jugadores, son un poco, distraídos, a la hora de marcar, pero, la verdad que, es un fútbol, como te dije, muy rápido, y muy difícil, y el hincha, mexicano, vive de otra manera, vive como, como una diversión, el fútbol, luego, así como me dijiste, vine al fútbol, argentino, totalmente diferente, ahí, el hincha, vive de otra manera, vive con otra pasión, no te permite, una, una derrota, o si bien, te permite una, una derrota, que sea, que sea, jugando bien, dejando todo, dentro de la cancha, como se dice. y prácticamente, estabas cerquita de casa, agarrabas un vuelo, y llegabas, en una hora, hora y media, Asunción, y, estás súper cerca, a comparación, de 12 horas, de viaje, desde Asunción, hasta, hasta Guadalajara, estamos hablando, desde que es un día, prácticamente perdido, pero, pues, estar allá, cerquita, en Argentina, pues, se te acomodaba mejor, las cosas, creo yo. Sí, se acomodaba mejor, en esas cosas, pero, hoy día, con mi señora, nos ponemos, a acordar, y recordamos, los momentos, vividos en México, y, como queriendo, volver a esa etapa, porque, la verdad que, pasamos muy bien, en Guadalajara, hasta hoy día, no acordábamos, los lugares, donde íbamos a pasear, donde íbamos a compartir, en familia, y, como te digo, ojalá, Dios quiera, que en un futuro, ya como entrenador, pueda estar, nuevamente, ahí por, por México. Ojalá, ojalá que así sea, pero, ¿qué tiene, qué tiene realmente México, que le gusta mucho, al sudamericano? Esa, el, el futbolista profesional, como, pues, te pasó en su momento, llegaste al Atlas, después regresas a New Wales, allá en Argentina, después vuelves a regresar, al Atlas de México, y, bueno, así ha pasado, con grandes futbolistas, igual, juegas dos, tres temporadas, y, de repente, van, otra vez a Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, y, de repente, vuelven a regresar a México, y, y se establecen en México, e incluso, hasta se quedan a vivir aquí en México. Lo que pasa es que el, el mexicano es muy, muy servicial, es muy acogedor, y, bueno, yo creo que uno se siente a gusto con, con el trato en sí, del, de la persona, eh, del, de la gente mexicana, por eso, creo que es lo que le trae más al, al sudamericano. Claro, me imagino que, es así, me gustaría, me gustaría que, a mí también me trataran así, cuando voy para el extranjero. Acá, de, de hecho que acá en Paraguay también, el paraguayo con, con un extranjero es más, eh, más servicial, más amable, más, más tolerante con, con un extranjero. De por ahí, paraguayo con paraguayo sí, chocan un poquito de ahí, pero, eh, el paraguayo sí, también es muy, muy acogedor. Creo que, creo que esto es parte de nuestra idiosincrasia latinoamericana, porque, el peor enemigo de un mexicano, todo el mundo lo sabe, es el propio mexicano, pero si llega un paraguayo, acá, le abren las puertas, se le da todo, y digo, no, no está mal, digo, qué bien, pero creo que esa es parte de nuestra idiosincrasia, que así somos en Latinoamérica, o sea, entre paraguayos, a lo mejor va a haber un choque, pero si llega un, un, qué sé yo, un mexicano para allá, a lo mejor se le abren un poquito más las puertas. Creo que esto es así, y, y bueno, son cosas raras que nunca vamos a entender, pero bueno, en Argentina, New Os Us Boys, Banfield, el, Colón, Colón de Santa Fe, si no recuerdo, si no mal recuerdo. Colón de Santa Fe, sí, Chacarita. Chacarita, son cuatro equipos de una liga muy importante, de esos cuatro equipos, donde disfrutaste más, se sabe de que, en todos los equipos, se disfruta, porque la calidad humana que tiene el grupo, a veces se disfruta más estar en los entrenamientos, que ir a jugar el partido de fútbol, porque, con las bromas, como bien tú comentas, lo que te pasó en el comedor, con los compañeros del Atlas, a veces es, es divertido estar con ellos, en los entrenamientos, y te cansa más las risas que, que uno ocasiona, que, que realmente, cuando vas a un partido de fútbol, pero, de esos cuatro equipos, realmente, ¿dónde te la pasaste, es mucho mejor? En, en Rosario, en Rosario me, pasé, pasé muy bien, la verdad que me fue, en lo futbolístico, también me fue bastante bien. Con el New World's All Boys. Con el New World's All Boys. Quedamos, segundo, peleando campeonato, ahí en ese entonces, con, con Van Vien, y, la verdad que, como te digo, la gente, también es, muy pasional, el hincha de New World, es muy, muy pasional, nosotros, recuerdo una anécdota, con, con mi mujer, que fuimos a, a cenar a, a un restaurante, eh, estábamos sentados, frente a frente, cenando, hablando, platicando un poquito, y, llega el mozo, con una botella de champán, y, y abre frente de mí, y nos sirve a nosotros, y le digo, pero nosotros, no, no pedimos, no pedimos eso, le dije, y me dice, no, no, aquellas dos señoras, eran dos señoras, eh, de, de edad, que, que nos mandaron la botella de champán, como, como reconocimiento, por ser jugador de New World. Ah, mira nomás, es la hinchada, la hinchada, que realmente, que siempre se apasiona, por sus, por su equipo, y por su jugador, y sobre todo, cuando las cosas, se están haciendo, bastante bien. Mi querido, mi querido amigo, eh, te faltó, estuviste cerca, estuviste cerca, para poder participar, en un mundial de fútbol, creo que eso, tuviese, tal vez, eh, visto otras cosas, que a veces nos comentan, compañeros que siguen participando, pero estuviste allá, en el grupo, en ese grupo, donde desafortunadamente, pues no, 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 no llegaste a los 23, que a veces, se, 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 se pide, por regla, por ley, por la FIFA, pero estuviste allá, prácticamente, eh, defendiendo los colores, de tu selección, precisamente, hoy juegas, donde les vamos a desear, la mejor de la suerte, pero, ¿qué se siente representar, a tu país amigo? Sí, es algo, algo único, eh, como, como dicen ustedes, se te achina la, la piel, la, en cada partido, que vas a disputar, con, con la selección, eh, yo tuve la bendición, de, de ser dirigido, para mí, uno de los mejores entrenadores, que me tocó, en mi carrera deportiva, que es el señor, Gerardo Tata Martino, hoy día, entrenador, de, de la selección de México, eh, yo cuando, en ese entonces, en el 2009, estaba, por Rosario, jugando en Neubel, eh, él, me llame, suena el teléfono, y atiendo, era el Tata Martino, y me dice, eh, Achu, tenés, tiempo para, para platicar, un rato, quiero, quiero charlar contigo, me dice, y, sí, sí, no hay problema, ¿cuándo? ahora mismo, me voy para tu departamento, y, se fue al, al departamento, donde yo vivía, y, me bajo, nos tomamos un café, ahí en, en un barcito, ahí enfrente, y, me dice, eh, Achu, mira, yo tengo una lista de 23 jugadores, pero tengo que llevar 30 para, para la, para hacer la pretemporada, antes del, del mundial, en, en Francia, y en esa 30 listas de jugadores, vos estás, pero está en vos decidir, si, si querés irte con nosotros, o, o no te querés ir, y yo veo otro, y, quien llegó por, por voy, en ese entonces, sin, sin dudar, y sin pensar, le dije que yo iba con ellos, y, la verdad que, fui partícipe de esa lista de, de 30, donde, donde yo ya sabía que iba a quedar, desafectado, pero, pero tuve la, la bendición, como te digo, de ir a, a estar con, con mi selección, defendiendo la, la camiseta de mi país, y son cosas únicas, por ahí me hubiese gustado, estar en un mundial, como, como decir, pero no, se dieron, por algo, y bueno, muy contento ya, de participar de esa, de esa lista de, de jugadores selectivos, de mi país. Y, y la forma también, que el profe, el Tata, manejó la situación, otros, simple y sencillamente, ni siquiera te hablan, te mandan, o te llaman los de la federación, y te dicen, estás convocado, preséntate, y, y punto, ¿no? Pero por lo menos, él, él fue honesto, habló contigo, cara a cara, y te dijo, tengo ya mis 23, pero necesito llevar 30, ¿no? O sea, fue tan claro, fue transparente, te dio la oportunidad, y eso habla muy bien del entrenador. ¿Qué otras anécdotas tienes, del, del, del profe Tata, y cómo, cómo trabaja prácticamente? Porque una cosa es trabajar en Paraguay, y en Barcelona, una cosa es que venga a trabajar a México, porque Paraguay tiene jugadores de muchísimo cartel, sale en Europa a jugar con los mejores equipos, están en las ligas sudamericanas igual de importantes, en Argentina, en Brasil también había jugadores, y realmente tiene, tiene material de dónde trabajar. Y Barcelona, bueno, Barcelona, pues uno, o sea, ¿para qué hablar del Barcelona? Cuando sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo. Pero México, México realmente es un país donde no saca jugadores para nada, y cuando salen, solo dos o tres figuras, y los demás están en la banca, o simple y sencillamente no están citados. Entonces, tiene un problema muy fuerte, muy grave, de que no sabe cómo, cómo poder, eh, buscar jugadores. México no, 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 no se caracteriza por sacar jugadores. Entonces, el propio jugador mexicano lo dice, las propias especialistas del fútbol lo dicen. Un jugador tiene cinco, seis juegos buenos, y automáticamente ya está llamado a la selección. O sea, prácticamente se abarató la selección mexicana por falta de jugadores, ¿no? Entonces, es un problema grave que tiene actualmente el profesor Tata Martino. Entonces, pero te pregunto, ¿cómo trabaja? ¿Cuáles son sus ideales, sus conceptos? Tata Martino es un entrenador, como te dije, que siempre va, va de frente. Trabaja muy bien en lo ofensivo. Y su equipo siempre le vas a agarrar bien, bien parado atrás. Y Paraguay, en ese entonces, con pocos jugadores de renombre, llegó a estar peleando ahí en cuarto de final con el Tata Martino. Porque Paraguay era un equipo agarrido, donde salía a presionar, donde todos corrían, donde todos trataban de hacer lo mejor posible el trabajo que le tocaba. Y eso es el trabajo que Tata Martino ya hacía durante bastante tiempo. A mí me tocó como entrenador también en Cerro Porteño, donde fuimos campeón justamente con él en el 2004. Él viniendo de Libertad, saliendo, vi campeón en Libertad, viene a Cerro Porteño y sale nuevamente campeón con nosotros, que éramos totalmente jugadores sin renombre. Y hizo una muy buena campaña. Por eso te digo que al equipo de Tata Martino, de por ahí no le vas a agarrar mal parado. Y va a ser un equipo agresivo, donde siempre va a estar presionando durante todo el partido. Y donde todos van a correr en busca de un mismo objetivo. Claro, por supuesto. Desafortunadamente, pues el futbolista tenemos el tiempo muy corto. Nuestra época de futbolistas es demasiado pequeño a comparación a lo que se maneja como entrenador de fútbol. Tú ya diste un paso al costado, ya te convertiste en entrenador de fútbol. Y bueno, vamos a hablar de esas ideologías, de esas formaciones que a veces se requiere puntualizar prácticamente. Hay muchos entrenadores, mi querido Hacho, de que se dedican más a querer ganar campeonatos que a formar al joven, al chico. Y ese es un problema muy grave. Y el otro problema, a veces se tiene que trabajar más con los papás que con el propio muchacho. Cerro Porteño, por ejemplo, hoy está trabajando netamente con los jugadores. De por ahí, nosotros nos estamos dedicando exclusivamente a formar jugadores. De por ahí, si no llegan a ser jugadores profesionales, formar buenas personas, que sean buena gente, inculcarles los valores que muchas veces hoy día ya se perdieron. Y antes que nada, en cada entrenamiento exigimos disciplina, respeto, cosa que un tiempito atrás se perdió eso. Y hoy día Cerro Porteño está volviendo a eso. Y Cerro Porteño tiene un complejo de entrenamiento donde es totalmente cerrado y está prohibido la entrada a los padres en los entrenamientos. En los entrenamientos de los chicos, los padres no saben qué pasa. Le dejan a su hijo y algunos le esperan ahí afuera hasta que su hijo termine de entrenar. Y no saben lo que pasa dentro de los entrenamientos. Por eso te digo, Cerro Porteño está, la infraestructura que tiene hoy día es muy buena, cosa que antes no se tenía, hoy es muy buena. Ahí tienen un comedor, tienen psicólogo, tienen nutricionista, tienen todo lo que se le puede proveer hoy en día a jugadores de Cerro Porteño. Como te digo, primeramente nosotros netamente nos dedicamos a formar jugadores. Y si no pueden llegar al objetivo que es ser jugador profesional, por lo menos que sean buenas personas el día de mañana. Claro. Te mencionabas sobre los padres, porque bueno, me imagino que habrás visto o habrás escuchado cuando dos equipos de los muchachos juegan y los papás están viendo el juego, a veces se agarran a golpes, insultos, o el entrenador sacó al número 10 y el papá está viendo de que su hijo supuestamente estaba jugando bien según el papá y se empiezan a hacer palabras. Por eso decía de que a veces hay que concientizar más al papá que al propio hijo. ¿Por qué? Porque a veces pierden la cordura, la postura en un partido de fútbol. Sí, eso pasa mucho también por los padres que hoy en día piensan mucho que el jugador gana mucho dinero y si mi hijo llega a ser profesional me va a salvar la vida, más o menos es como piensan los padres. Por eso creo que ahí se está cometiendo ese error. Y en Cerro Porteño no estamos permitiendo eso ya en los entrenamientos, ya en los días de partidos ya es otra cosa, pero siempre nos manejamos bajo el signo del respeto. Claro, por supuesto. Me imagino que tú tienes sueños, tienes metas también. Ahorita estás en la sub-16 de Cerro Porteño. ¿Cuál es tu meta? Querer dirigir al primer equipo, pero antes de eso tienes que tener un proceso. Incluso de aprendizaje, porque una cosa es ser futbolista y otra cosa es ser entrenador del fútbol. Sí, así mismo es. La verdad que tengo objetivos, por eso también no me quise desligar bastante del fútbol y gracias a Dios hoy tengo la posibilidad de estar ligado al fútbol y transmitirle lo que yo viví en ese entonces como futbolista a los chicos de Cerro Porteño. y ya una vez adquiriendo también experiencia con ellos llegar a dirigir, no precisamente la primera de Cerro Porteño, sino un equipo de primera acá de mi país y luego, ¿por qué no mirar un poquito más también hacia el exterior? Hacia México. Estaría fantástico por acá dirigir a México. Me gustaría volver, ¿cómo te digo? Me gustaría volver al Atlas algún día de vuelta. Pues parece ser que el Atlas ya tiene nuevo dueño, pertenece a una de las grandes televisoras de aquí de México, hasta donde yo me quedé, que viene siendo el TV Azteca. TV Azteca, sí. Sí, le sigo bastante al Atlas. Y le tienen al entrenador argentino ahora. Sí. Creo que está Pablo Lavallén, si no me lo recuerdo. Lavallén, así mismo. Es jugador de Atlas también. Claro, por supuesto. Pablito Lavallén. Que ojalá que le vaya bastante, bastante bien. La formación, amigo. Atlas tiene una... una contra de que es... casi algo parecido a Cerro Porteño. Cerro Porteño tiene la sombra de la Libertadores, ya que Olimpia tiene tres Libertadores. Y Atlas tiene la sombra esa de ganar un título en el fútbol mexicano. Y de por ahí eso le juega muy en contra a los jugadores, porque los hinchas están... Ya, dale una, dale una, por favor, una. Y no es solamente, yo quiero ser campeón. Y no, es un trabajo, un proceso de por ahí, primeramente hablar con los jugadores que van llegando al Atlas. Porque, como te digo, tiene la sombra esa de no poder ganar un título. Sí, claro. Realmente tiene más de 60 años que no gana un título profesional, el Club Atlas. Y obviamente, pues, la hinchada, pues, sí, requiere y lo pide a gritos. Pero, pues, ya viste que el fútbol, mi querido Hachu, ya cambió. Ya no es sino buscar títulos, sino que es vender jugadores, hacer jugadores, realmente. Y, bueno, en el caso del Club Atlas, creo que su ideología va más por allá, que es hacer jugadores y poder vender para las ligas, perdón, para la propia liga y para diferentes equipos de México. Porque de los que han salido prácticamente al extranjero, hasta donde yo tengo entendido, han sido muy poquitos. Rafa Márquez, que estuvo en el Barcelona. Mario Méndez, que estuvo en el Verde Sartre, el de Argentina, precisamente de la mano del Bigotón. La Volpe. Por allá, Juan Pablo, el Loquito García, que estuvo en la MLS. ¿Andrés Guardado? Y Andrés Guardado, efectivamente, Andrés Guardado, que inició su carrera allá en Europa, perdón, en Atlas, y al poquito tiempo, emigró y no regresó, prácticamente. No regresó. Toda su carrera ha sido allá. Es lo que todo jugador debe hacer. Por supuesto. Por supuesto. Y muchos mexicanos deberían de aprender a Guardado, de que fue y se quedó, no importando el salario, pero sí importando estilo de vida, porque vivir en Europa, vivir a México, con todo respeto, para nosotros los mexicanos, pero es preferible vivir allá, ¿no? Se paga mejor, igual, pero tal vez, según tus condiciones, prácticamente, vas a estar en las mejores ligas, en los mejores torneos, con los mejores jugadores, con los mejores entrenadores, una psicología deportiva altísima, de alto nivel. Entonces, pero muchos se van y se decepcionan y regresan al año. Y ha pasado un montón de jugadores que a veces les dan banca para comer, como decimos aquí en México, y prácticamente se regresan. Llega el Tigres con dinero y no, yo te compro tu carta y tu carta vale 50 millones de dólares, por decir, un precio, porque aquí manejan las tasas de las cartas del jugador altísimas, pero altísimas, pero una cosa impresionante. Es más caro un jugador mexicano que un jugador croata, un jugador italiano, prácticamente. Así lo manejan acá. No sé qué pasará abajo del agua. Eso ya es otra cosa. Así mismo. Sí, sí, de por ahí también ese es el error que se comete en México. Se maneja mucho dinero y el mexicano en sí se conforma mucho estando ahí. Cobro buena lana acá y ya, ¿para qué me quiero ir afuera? Si acá estoy bien. Vivo mi país, estoy con mis seres queridos. Cosa que es totalmente diferente en Argentina o Paraguay, donde sea, acá en Sudamérica. El sueño de todos jugadores es ser revelación en mi país para ser transferido a un equipo del exterior. Sí, claro. Eso es lo que yo le comentaba precisamente ayer a Juan Ángel Paredes. El futbolista sudamericano apenas se pone la playera del club de sus amores o del club que le dio la oportunidad y ya piensa en salir al extranjero porque esa es la idiosincrasia del futbolista sudamericano. Paraguayos, bolivianos, uruguayos, chilenos, argentinos, cualquiera. Tú nómbrame cualquier país de Sudamérica y todos quieren salir porque las grandes bolsas se manejan fuera de las fronteras y más, aquí en México y tú lo sabes perfectamente bien, se paga un dineral. Así, así mismo. Por eso quieres venir acá otra vez, ¿verdad? No, yo más que nada quiero ir netamente al Atlas porque en Atlas pasé bien y por qué no darle ese título ansiado al hincha rojinegro y por lo menos que se tenga ese título. Yo creo que si iría y sale, por ahí tengo la bendición de que Atlas sale campeón ahí en la glorieta Minerva, yo creo que hacen una estatua de Jorge Chucarro también. Sería genial, genial y seguramente yo voy a estar allá apoyando al Club Atlas realmente donde tengo grandísimos, grandísimos amigos que jugaron en esa gran institución y bueno, Paraguay, Paraguay últimamente se ha estado quedando en la carrera de los países que representan a la Comebol en el Mundial de la FIFA y bueno, Catar, Catar se aproxima el próximo año entre noviembre y diciembre habrá otra nueva modalidad, nueva modalidad porque se cambian las fechas precisamente por el clima, por el tema climatológico, pues las altas temperaturas no te lo permiten hacer como estamos acostumbrados a lo que es junio, julio o parte de agosto, ahorita se mueven a épocas donde pues el frío como que empieza a caer, pero Paraguay y Paraguay últimamente se ha quedado mi querido Hachu en la carrera como bien te lo dije anteriormente, pero bueno, ya empezó, ya empezó ahora sí que ese torneo, ese mini torneo que se juega de la Comebol, ¿cómo ves a Paraguay? ¿habrá Paraguay en Catar? ¿o cómo ves esa ilusión? No me hables ahora sí, no me hables como futbolista, como hincha, ¿cómo ves prácticamente a esa selección? Lo que pasa es que el fútbol sudamericano en sí es muy difícil, cualquiera hoy día puede pelearte un partido, por ahí Venezuela ya no es el Venezuela que antes jugaba con Argentina y Argentina sí o sí metía cinco o seis goles, Bolivia también de por ahí ya no es el Bolivia, se hace fuerte en la altura y Paraguay sintió el recambio ese de lo que fueron a Sudáfrica en el 2010, la mayoría de los jugadores ya quedaron al retiro, hoy son pocos los que están jugando de ese mundial 2010 y ahora están apareciendo los nuevos jugadores, está el proceso de eso que tiene que pasar todo jugador y yo creo que si Paraguay y sus jugadores empiezan a madurar rápido a agarrar lo que el entrenador quiere, yo creo que Paraguay es serio candidato para ir nuevamente a un mundial porque están apareciendo los jugadores como los hermanos Romero que están en San Lorenzo Almagro, Miguel Almirón, Fabián Malbuena que está en Inglaterra, Gustavo Gómez que es capitán del Palmeira, como que se están haciendo fuerte en la liga donde le está tocando jugar y yo creo que de a poquito Paraguay va haciendo otra vez ese Paraguay que todos conocen y de por ahí agarrando rápido el juego que quiere Eduardo Berizo yo creo que Paraguay va a pelear por irse a un mundial. Eduardo Berizo, otro ex jugador del Atlas de México que bueno ahí está ahorita como seleccionador de Paraguay y realmente Brasil es un incondicional es prácticamente parte de la FIFA tiene que estar en un mundial sí o sí Argentina le ha tocado épocas difíciles a Argentina recordemos aquel antes del mundial del 94 donde fueron boleados prácticamente por Colombia 5-0 y ha pasado situaciones donde ha tenido que jugar el reflechaje o sea que Argentina también la tiene no muy fácil pero sí es prácticamente el otro candidato por ahí ya son dos Uruguay Uruguay como que a veces sí como que a veces no pero puede puede por allá quedarse pero realmente vienen selecciones muy fuertes como la propia Colombia como el propio Ecuador Perú Perú ahí está ya Perú Chile Chile no podemos rescatar al Chile realmente o sea realmente y lo digo con todo respeto y eso que he hablado con grandes leyendas del club perdón de la selección de Bolivia pero Bolivia prácticamente ya se ya se ya ellos yo se los he comentado ellos no no creen que Bolivia va a ir a este mundial lo ven completamente difícil entonces descartemos a Bolivia pero de todos los demás prácticamente es son juegos de a morir prácticamente y y van a ir los mejores de lo de lo mejor porque si hablamos de por por nombre pues que vayan todos ¿no? pero solo solamente solo cinco yo creo que deberían ir un poquito más ¿no crees? yo creo que le vendría bien a Sudamérica meter un un país más para el mundial porque la verdad que la la competencia la eliminatoria se pone muy buena como te dije ya no hay equipo fácil ya no hay de que como bien está diciendo vos lugares fijos para Brasil Argentina Chile Uruguay lugares fijos sino que hay varios ya nombraste todos los equipos posibles que se pueden ir yo creo que el que hace mejor las cosas estaría en el mundial el que comete menos equivocaciones también claro por supuesto yo creo que estaría bien que uno más y a lo mejor dos reflechajes uno que juegue contra Oceanía y otro 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 boleto también que también podría jugar un reflechaje contra la CONCACAF donde la CONCACAF pues tres países importantes que viene siendo Estados Unidos México y por allá siempre se cuela Costa Rica pero ya Honduras ya levantó la mano Guatemala ahí va Panamá estuvo en el mundial pasado y los países de las islas como Jamaica Trinidad y Tobago ahí están toda la mayoría de los jugadores están jugando en la liga inglesa de fútbol o sea ya no son esos patitos feos entre comillas lo digo con todo respeto que volteamos a ver ya vienen selecciones muy pero muy fuerte y realmente ya deberían de poder darle la oportunidad a esas igual selecciones de que puedan participar porque al final de cuentas el mundial es una fiesta es una fiesta mundial es una fiesta deportiva es una fiesta donde predomina obviamente el fútbol pero imagínate ver gente de Paraguay gente de Estados Unidos de México de China de Japón de diferentes lados concentrados en un solo país es lo más hermoso es lo más bonito y sobre todo intercambiar extranjeras estar conociendo rusas ¿por qué no? pero bueno mi querido Achu realmente el tiempo voló te dejo te dejo en paz por hoy sabemos de que te estás preparando estás preparando la carne asada el pico de gallo las tortillas y los frijolitos para poder presenciar esta noche a la selección paraguaya que se enfrenta ni más ni menos que a Venezuela Venezuela que viene de una derrota muy lastimosa donde si pierde prácticamente le está diciendo adiós porque recuperarse es difícil sobre todo en la comebol sí así mismo es por ahí estamos preparando la carne asada sí pero con con la yuta con la sopa paraguaya no con los frijolitos los frijolitos eso por ahí es muy difícil encontrar por aquí bueno cuando yo vaya para Paraguay te llevaré unos frijolitos mexicanos y haremos un guacamole un asado y abriremos una botella de vino ya después entran las cervezas ¿por qué no? perfecto cuando guste estamos a las órdenes mi querido Hacho fue un enorme placer poder platicar contigo saber un poquito de tu gran trayectoria de tus equipos y poder hablar sobre todo de lo que más nos apasiona que es el fútbol gracias gracias por esta oportunidad querido amigo no de nada cuando guste como te digo estamos a las órdenes un abrazo y un placer también compartir con ustedes bueno pues muchísimas gracias amigos esto fue todo por hoy mi nombre es Hugo Rosas y esto fue Leyendas del Deporte haciendo historia con la historia muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches gracias 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 gracias